Cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto, la vida, la vida es el libro de los hechos no de los intentos y entre más subes a los terrenos del éxito menos gente irá contigo, pero más esperarán verte caer, estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos, querrán volar a costa de tus alas así que deja de juntarte con los que te despluman, correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona todo menos el éxito. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti, no las dejes pasar, pelealas aunque te mueras de miedo, la felicidad no perdona, la cobardía sin agallas no hay gloria, a la gente le gusta atraer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos, muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar, pero sueña, sueña tan grande hasta que tú. Que te tiemblen las piernas y si tus sueños son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas, rodeate de gigantes, de gigantes espirituales y no de enanos mentales, un día tus hechos existirán tu pasado y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo siempre y nadie podrá hacerte frente, porque la boca, la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Haz las cosas con pasión, con amor.